El presidente de la Reserva Federal, a tiempo de explicar la situación inflacionaria del país, anunció el incremento de la tasa de interés referencial en tres cuartos de punto porcentual. El mercado laboral está extremadamente sólido y la inflación es demasiado alta. En este contexto, la Reserva elevó hoy su tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual y anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán los adecuados. Al aumentar la tasa de interés referencial, se pretende reducir la actividad económica. El temor es de que la reducción sea tal de que se caiga en una recesión. Técnicamente ya estamos en una recesión, por eso se ha habido una recesión técnica. Pero no estamos realmente en un periodo como recesivo. Todavía no estamos ahí porque vemos un fuerte consumo, aumento de los salarios, creación de empleo. La próxima reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal será el 21 de septiembre. Dependiendo del comportamiento de la economía, podría haber aún otro incremento. Se especula que podría ser de tres cuartos de punto porcentual. En términos de septiembre, veremos los datos cuidadosamente en todos los aspectos y tomaremos una decisión sobre lo que se deba hacer. No puedo proveer una directriz específica, pero podríamos hacer otro incremento inusualmente grande. Pero aún no hemos tomado esa decisión. No es una decisión que hemos hecho. Si yo voy a comprar algo, le va a alcanzar menos en este préstamo. Entonces quiere decir que mi costo de sacar un préstamo de este tipo va a ser más alto. Entonces, por lo tanto, me va a alcanzar para menos. Entonces, eso tiene un impacto directo en el consumo. Existe expectativa por la publicación del reporte del Producto Bruto Interno correspondiente al segundo trimestre de este año. El mismo se anunciará mañana y ofrecerá una radiografía sobre el estado de la economía estadounidense. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Con este incremento, ya son cuatro veces que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés en este año solamente. Recordemos que en el mes de marzo el primer aumento fue de 0.25%. En mayo se aumentó otro 0.50%. Y en una medida extrema para controlar la inflación en los últimos meses de junio y julio, el incremento fue de 0.75% cada mes.